Ya falta muy poco para la guerra de titanes. La pregunta es, ¿el Mesías o Dr. Wagner? Sinceramente, a mí, si el Mesías lo regresa nadando a Puerto Rico, me tiene sin pendiente. Sinceramente, si el Dr. Wagner está en su casa con su gente y ni su mujer ni sus nietos lo respetan, también me tiene sin pendiente. El verdadero, el gran campeón debería ser cibernético, que le falta solo una cosa, ser de la legión extranjera. O sea, esos sí son los buenos, pero los que nos ocupa es Wagner o Mesías. El medio artístico opina al respeto. Vamos, Wagner, tú tienes que ganar, porque bueno, como tú lo dices, o sea, en nuestra casa y con nuestra gente se nos respeta. Vamos. Bienvenidos al mundo del Mesías, bienvenido a mi mundo de René Strickler. Y va a ganar el Mesías, le gusta a quien le guste. El campeonato es del Mesías. Como tú dices, en mi casa y con mi gente se me respeta. Vamos, Dr. Wagner, hay que poner a México en alto. El Mesías, señora, mira, sí. Va a ganar el Mesías. Las opiniones se dividen y los rencores crecen hacia un solo destino, marcado en Guerra de Titanes.